El concejal de Managua, Selin Figueroa, afirmó que desde diciembre del 2019 se había aprobado un préstamo de 17 millones de euros que se solicitaría a un banco ruso para la adquisición de estos 300 buses. Desde entonces, este proyecto debía ejecutarse, por lo que es inexplicable este retraso y que venga a ejecutarse hasta el 2021. No se sabe a qué cooperativa se les va a entregar porque son 835 unidades y solo está contemplado venir 550. Entonces, la falta de transparencia y detallar cómo se va a administrar este préstamo es lo que no se contempló. Entonces, ya va a quedar a criterio de las autoridades administrativas de la alcaldía o del director de trama que tiene todos los poderes para decidir y no quedó la regla del juego en ese sentido. Figueroa nota que la adquisición de estos buses en pleno año electoral busca que el Frente Sandinista de Liberación Nacional tenga cómo movilizar a sus simpatizantes y brindar las unidades con pagos cómodos a las cooperativas para que no existan reclamos ante las constantes alzas en los combustibles. Definitivamente quieren buscar un rédito político con las entregas de estos buses. Ahora, me preguntabas con el tema del combustible y por qué los transportistas no alzan su voz. Es bien claro que el presupuesto general de la República financia lo que es el subsidio al transporte para que se mantenga en los 250, más estas facilidades de financiarles nuevas unidades de buses, más otros beneficios que puedan tener desde el Instituto Regulador del Transporte, más el chantaje que tienen del propio instituto para cancelarles las concesiones. La población de Managua valora de positiva la adquisición de estos buses, pero también esperan mejoras en la atención de parte de los transportistas y que los mismos cuiden las unidades. Bueno, esperamos que sean de mejor calidad y que brinden un mejor servicio al poblador, porque eso es lo que necesitamos, porque las rutas que están actualmente ya están desbaratadas. Sí, porque si uno se monta, a veces manejan rápido, te botan, si llegan a la segunda y escalera, te botan a un niño, entonces que tengan un poquito más cuidado. Pues me parece perfecto, porque así a uno ya no dilata, estar esperando en las paradas, pero sobre todo pues que tengan cuidado, que cuiden los buses, la gente, que no los fríen, no los dañen, y pues me parece muy bien que hayan más buses. El transporte urbano colectivo en Managua cuenta con 835 buses, los renovados serán 550, 300 de ellos serán pagados por el bolsillo de los capitalinos. Lorenzo Vega Sánchez, VosTV.